Me siento muy orgulloso, como toda la comunidad, de tenerlo aquí nuevamente. Pero yo quiero decirles que en esa época de esas crisis, no había trabajo, yo lo que quería era que emigraba a ganar el dinerito, ¿verdad? Y quiero decirles que a hoy, tiempo me hace falta. Y creí que no podía usar el pando, pero sí, es completo. Por eso, porque es de estas tierras. Me siento orgulloso.